El día de hoy recorreremos una mini casa de ensueño con tan solo 4.20 de ancho, resultado de dividir una casa en tres partes con detalles que fueron pensados para sentirte relajado desde que entras en ella y un espacio que te hará sentir como si tuvieras tu propia playa en casa con unas ideas que seguro podrás replicar en tu terraza ¡Acompáñenos a conocerla! Nos encontramos en la colonia Miguel Alemán, una colonia muy tradicional de Mérida de que estamos muy cerca del centro, la cual también es sede del Parque del Alemán un parque no muy turístico, pero con muchísimas cosas para hacer entre esas, comer una de las mejores marquesitas de Mérida de hecho, este es el parque al cual me llevaba mis papás a jugar cuando era niño y estamos a punto de llegar a la que va a ser nuestra siguiente presa Les presento, Casa Macán Lo primero que nos llama la atención de Casa Macán son sus pequeñas medidas con tan solo 4.20 de frente y una fachada con un estilo muy particular el cual me recuerda como si fuera una casita de un cuento de hadas ya sea Hansel y Gretel o Caperucita Roja la cual fue prácticamente restaurada manteniendo varios de sus elementos tal es el caso de esta jardinera la cual simplemente extendieron y complementaron con esta vegetación en macetas que tenemos de este lado de igual manera mantuvieron este toldito que vemos acá arriba el cual es ideal para salir a tomar el fresco para quien no sepa, en Yucatán se acostumbra a que cuando baja el sol mucha gente aún sigue sacando sus sillas afuera de su casa para simplemente sentarse a contemplar, bajar la temperatura corporal y convivir con tus vecinos a esto se le llama tomar el fresco de igual manera incluyeron esta puerta esta es de madera dura, súper pesada y súper segura que armoniza perfecto con la fachada pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro una vez estando tras muro nos recibe ese estilo bohemio y sentimiento de relajación que se hace presente en toda la propiedad una de las reglas para vivir la experiencia completa de la casa es estar descalzo durante todo el recorrido algo que nos llama la atención al ingresar es esta columna que tenemos por acá esta la recubrieron con hilo de susquil o con mecate para convertirlo en un elemento decorativo este era un elemento estructural se preguntarán ¿qué hace una columna por acá? pues un dato curioso es que la colonia Miguel Alemán originalmente contaba con casas de 12 metros de frente con 24 de fondo sin embargo al pasar de los años y de las generaciones estas se fueron dividiendo dando como resultado casas más pequeñas este es un ejemplo de una casa que se dividió no en dos sino en tres partes teniendo como frente 420 metros algo además muy curioso es que esta en particular en algún momento fue la cochera misma que tenía las dos columnas que vemos en los costados con un techito para proteger del sol interesante ver en lo que se convirtió ¿no? en toda la propiedad utilizaron carpintería de madera de salam tal es el caso de este comedor que vemos por acá el cual en lugar de utilizar sillas incluyeron estas bancas que tenemos a los costados que se complementa padrísimo con este cuadro centrado con la mesa el cual en lugar de empotrarlo a la pared vean qué buena idea de decoración decidieron dejarlo suspendido del techo con esas dos armellas que vemos allá arriba increíble idea de decoración vemos también que incluyeron esta cocina la cual es muy sencilla pero que tiene todo lo que necesitas para un airbnb en ella incluyeron estas tres repisas de las cuales una era únicamente necesaria por temas de funcionalidad sin embargo las otras dos las aprovecharon para incluir elementos decorativos que además ya nos dejan ver algunos clásicos de la cocina mexicana por ahí tenemos el molcajete por ahí tenemos esa jarrita para preparar chocolate la verdad es que quedó padrísimo de este lado tenemos esta sala en forma de L la cual está súper cómoda y es ideal para venir a relajarnos después de una comidita a disfrutar del famosísimo mal del puerco o el soponcio en esta incluyeron esta hermosa lámpara vean qué bonita está esta además proyecta y nos da una iluminación texturizada gracias a los huequitos que genera el vejuco entre tejido y tejido vemos también una decoración muy estilo Tulum que ya nos va preparando para ese espacio súper cool y de relajación que es prácticamente como una playita privada en tu patio pero bueno no me adelanto vamos a conocer primero la recámara principal en esta recámara 5.2 metros de largo por 3.7 metros de ancho decidieron mantener el pasillo que se encontraba a un costado de la misma en este abrieron las dos ventanas que vemos en los lados estas ventanas que prácticamente van de piso a techo con la intención de dar un respiro visual e iluminar este espacio utilizaron mampostería acompañado de vegetación para dar esa sensación más tropical o de la región una buena idea para que no resultara tan caro fue que en lugar de cubrir toda la pared únicamente recubrieron un metro de cada lado que es lo que se alcanza a ver desde cada ventana que trucazo ¿no? de igual manera incluyeron estas dos cortinas que armonizan perfecto con el macramé las dos lámparas colgantes de bejuco y toda la decoración de este espacio algo curioso de esta propiedad es que fue un proyecto trabajado por dos hermanos el arquitecto Rafael Escudero y su hermano Quique Escudero quien fue el interiorista si quieren contactarlos les dejamos el link en la descripción y algo que no podía faltar es el uso de una hamaca especialmente no solo por estar en Mérida sino por estar en un lugar para relajarnos y qué mejor manera de hacerlo que con una maquita por acá tenemos el baño el cual antes de acceder échenle un ojo a esta puerta esta era antes la que se encontraba en la fachada principal sin embargo en esta ocasión la pusieron aquí en el baño y la que estaba en el baño es la que nos dio acceso a esta recámara pero bueno vamos a conocer el baño que está increíble en el baño incluyeron acabados de chucum tanto en las paredes como en el piso y en el techo dando esa sensación como si fuera un monolito es decir una sola pieza aprovechando incluso esos tonos monocromáticos que nos da el chucum incluyeron este espejo con bordes de madera unos bordes incluso irregulares que vean qué padre se ve con esa luz LED que tiene alrededor la cual proyecta hacia las paredes una luz que pareciera como si hubiera otra tira de luz LED ahí incluida además incluyeron esta meseta la cual decidieron alargar dándole un poco más de elegancia e incluso escondiendo las instalaciones vemos también este lavabo de cobre de nuevo con estos tonos cafés y cobrizos que resaltan alrededor del chucum por acá para el tema de la iluminación incluyeron este tragaluz a manera de vitroblock el cual nos comentaron que a cierta hora del día proyecta una luz la cual parece como si fuera un rayo alienígena abductor otra idea muy valiente y atinada fue la de incluir una puerta que conecta la playita que tenemos allá afuera con la regadera la cual además genera una vista increíble desde el inodoro que ni ganas te van a dar de querer ver tu celular pero antes de salir por ese acceso vamos a conocer el pasillo que conecta la recámara con esa playita que estoy seguro que les va a encantar vamos a conocerla oigan y para los que es la primera vez que youtube les recomienda un video nuestro les cuento en 20 segundos que es Trasmuro somos un canal de youtube creado por tres amigos fanáticos de la arquitectura interiorismo y los espacios únicos recorremos y narramos espacios increíbles en un lenguaje sencillo y ameno para todo público al día de hoy tenemos suficientes videos para un maratón y seguiremos buscando espacios únicos y trataremos de hacerte sentir ahí a través de cada video no olvides suscribirte y darle a la campanita para que te avise cada que subimos contenido nuevo en esta zona incluyeron este piso con acabado de martelinado lo cual resulta muy conveniente para este espacio ya que es antiderrapante de este lado tenemos la puerta que nos da acceso al baño que veíamos hace un momento el de la recámara principal lo cual la hace muy funcional ya que nos permite dar servicio a toda la zona de la alberca a través de esta puerta esta puerta incluyó un sistema de mallorquinas el cual nos permite aumentar o disminuir la ventilación dentro del baño está increíble quedó padrísima de este otro lado tenemos el cuarto de lavado y que creen no se salvaron de los pisos de pasta aquí tenemos los pisos que rescataron de la parte de adelante y que decidieron incluir en este cuarto que sirve para almacenamiento de este lado tenemos una meseta la cual fue colada en sitio con acabados de chocum la cual tiene un diseño muy funcional ya que estos dos entrepaños nos permiten estar en la piscina y poner la toalla muy cerca o la bocina o cualquier elemento que queramos tener para venir a gozar de este bello espacio un dato muy curioso que nos contaron de esta mesa fue que al momento de traerla se dieron cuenta que las dimensiones eran tal que no pasaban por ese pasillo fue ahí en donde decidieron que tenían que pasarla por el techo lo más curioso fue que una persona fue la encargada de hacer esta labor la amarró la jaló y la voló hasta este lado y no saben lo pesada que está esta zona antes no estaba toda techada ese lado estaba completamente libre y el arquitecto Rafa decidió extenderlo a través de ese perbolado el cual proyecta un juego de luces y sombras durante el día que agregan serenidad a este espacio y ahora sí amigas y amigos con ustedes la mini playa uno de los aspectos que más ayudan a este espacio a dar ese sentimiento fue la arena que utilizaron aquí los dueños se encontraron en una disyuntiva por un lado utilizar arena común resultaría un poco trabajoso ya que esta se te pega y resulta complicado al momento de la limpieza por otro si utilizaban grava o gravilla esta puede resultar algo incómoda al momento de estar descalzo y tenemos una regla fue ahí donde hablando con la empresa encargada de los materiales de construcción de este proyecto encontraron este producto este es un granulado que tiene el tamaño ideal lo cual permite que no se te pegue y puedas caminar cómodamente encima de él si ustedes quieren utilizar o están en busca de un material como este o cualquier otro material de construcción les recomendamos contactar con MAPSA les dejamos la información en la descripción de este lado incluyeron una piscina de 2 10 metros por 3 metros de largo en la cual aprovecharon los escalones que dan acceso para generar una banquita ideal para venir a refrescarte además utilizaron estos bordes que generan ese efecto como si fuera una piscina infinita o infinity pool generando unas reflexiones increíbles y es que amigas amigos vean este espacio parece como si hubiera sido diseñado en computadora cada elemento está en su lugar tenemos la vegetación acompañada de esta hamaca con este puff y la piscina hacen de este lugar el espacio ideal para venir a relajarte además enmarcado con ese muro de mampostería el cual levantaron para dar privacidad en toda esta zona oigan y si están disfrutando de este recorrido en el que vamos por casas las cuales tienen espacios pequeños y lograron maravillas no se pueden perder el siguiente video estoy seguro de que les va a encantar y nos vemos en la siguiente ocasión detrás del muro y Gracias por ver el video.